¡Eh! ¡Qué carajo! Sí, 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 sí. Acá los dos chicos, acá los dos chicos. Acá chicos, acá chicos, ¿no? ¿Ven? ¿Ven? Sí, válame los dos. Che, la zorra no vino. Ahí, ya no está bien cerca. ¡Ahí va! ¡Acá el pelo! Señor, córranse. Acá, una más, una más. Una más acá, acá abajo. Acá también, por favor. Al lado, por favor, acá la punta. Gracias. Paraditos, acá estamos todos bien. ¡Epa! ¡Qué luquete, señora! ¡Viva! 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 Esto es show, chicos, esto es show. ¡Show, ya! En vez de Lady Cana, soy una abuela caca. ¡Esta es para entrar a hacer un poco show, después me voy a cambiar. me encanta que vos entrás me queremos Moria ayer volví a leer una historia de la estupidez humana para bancarme toda la huevada ¿cómo que trabajas en el certamen ¿vas a estar todos los días o ya ganas tu contrato cuando Marcelo te diga no Marcelo, yo ya gané contrato, ¿cómo va a ser? dos días al mes me voy a hacer ausentada ¿a dónde te vas a ir, papi? ¿a la televisión? ¿te quedé jugando él? no, yo no puedo más pero hay que viajar ¿cómo lo ves a tu novio en este momento que va a ser un programa de televisión? ¿cómo lo ves? ¿le diste los tips? ¿qué va a ser? no, 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 es un programa donde ella puede ser muy natural, está con amigos está muy entusiasmado con la idea de hacer el programa de televisión Gracias.